Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Yo llegaba tarde cuando los familiares se acotaban y ella me llamaba para que llegara. César Antonio Guzmán Vidal, alias el trattorista de 33 años, era buscado por dar muerte a su expareja, Lucero Mateo Contreras, de 30 años, este miércoles. Con notable arrepentimiento, define la relación que mantenía con la hoy hostisa. Yo tenía más mujeres y cosas, pero que eso son cosas que le pasan a cualquier ser humano. Supuestamente ella me ha caminado contigo, después de irse a un arrepentimiento. No, no, eso es mentira. Yo vivía con ellos, ahí al lado de ellos. Aclara que no tenía problema con la madre de tres hijos, pese a que en una ocasión intentó envenenarla. Una relación está, como todos los demás, problemitas, por cosas que se resolvían al instante. La pareja tenía varios meses separados por múltiples problemas que mantenían entre sí. Esta persona se entrega a la Policía Nacional. Se le recuerda que el día 10 del presente mes y año, apenas hace 48 horas de dicho hecho, esta persona comete lo que es feminicidio en contra de su expareja. Esta dirección civil central, la Policía Nacional, como siempre le ha dicho, los hechos ocurren, pero la respuesta de la policía siempre la tendrán. Ay, ellas no querían meterlo. La dama laboraba en la clínica Corominas de Santiago. Fue ultimada tras su expareja llamarle para darle el dinero de la manutención de sus tres hijos. Ante lechos residentes de la ciudad de Santiago, reaccionaron alarmados. Que nosotros los hombres consideramos que las damas son unas propiedades de uno y que esa propiedad usted la va a usar a su antojo. Y eso no es así. ¿Cómo decirle? Siempre en la pareja hay discusiones malas, redes sociales, mujeres celosas, hombres celosos. Si a usted no le conviene una pareja, déjela. Que sean parte de la comunidad y que la comunidad los cuidemos a ustedes como ustedes los cuidan. El plan de seguridad llevado a cabo en Santiago de los Caballeros pretende seguir bajando los hechos delincuenciales. Que definitivamente viene a garantizar la integridad personal de nuestros ciudadanos. Nuestro gobierno está muy claro en que la seguridad ciudadana es algo prioritario en el gobierno y en el sentimiento del presidente Luis Javinader. La segunda al mando, tras destacar el trabajo que realiza la policía, señaló que desde hace meses el patrullaje por cuadrantes ha dado resultado en otras provincias del país. Nos produce definitivamente gran satisfacción pues poder traer, como decía Chúa Santiago, estos servicios de patrullaje por cuadrante que desde hace varios meses se están implementando en lo que es el Distrito Nacional. Tanto el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez como el director general de la Policía Eduardo Alberto Tein destacaron el descenso que ha tenido la ciudad de Santiago en materia delictiva y esperan los resultados sean aún mayor con el patrullaje en las calles. Que cuando a un ciudadano le pase un caso no tenga que llamar a toda la policía. Llamen a su policía y que su policía vaya y le dé el servicio de seguridad a ese ciudadano y que entre ese ciudadano y el policía se pueda construir un vínculo, una colaboración. La seguridad ciudadana y la paz social de nuestro país están tomando el curso que debían tomar. Para algunas personas el patrullaje por cuadrantes no sería efectivo si no se realiza un trabajo de inteligencia ya que, afirman, hasta en las iglesias penetran los ladrones. No siento la seguridad, que ni en la iglesia estamos seguros porque en la San Antonio han robado varias veces. No creo que haya ningún tipo de seguridad al contrario, está aumentando cada día más la delincuencia los atracos, los robos o sea, uno se siente inseguro. Entonces lo grave del caso es que uno sale a la calle y tiene que temer por dos razones o por un atracador o por un policía porque uno cuando ve a una persona, un oficial en vez de tener seguridad uno lo que siente es miedo, temor. Otros son más optimistas que entienden que si las autoridades ponen empeño se pueden lograr resultados positivos a favor de la población. Que aprieten la tuerca, que aprieten la tuerca porque eso es lo que se necesita para estos tigres tú me entiendes, que andan haciendo daño en la calle tú me entiendes, andan haciendo daño a la gente buena a la gente de trabajo. Que cada día que les dicen que patrullan y no patrullan nada el patrullado es una obra y pasa una hora y la noche entera y en el transcurso del día entero que la delincuencia está arropándola a nosotros usted lo sabe. Se siente inseguro. Claro que sí. La policía informó que unos 400 hombres se suman al patrullaje con nuevas unidades y equipos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!